Amigos muy buenos días, bienvenido a nuestro canal favorito Chavirón TV El día de hoy nos encontramos aquí en la entrada del túnel para el segundo acceso a playas de Tijuana Acá enfrente de mí pasas colonias como Loma Bonita, el Salvatierra y el Jibarito, cosas como esas Les voy a dar un recorrido un poquito de cómo llegar aquí y luego les presento el túnel ¡Vamos! 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 Y bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy Y ojalá les haya agradado este video Nos vemos la próxima semana